Un parlante Ocho me hay tregua Ya yo recoite eso de ahí Ahora falta hacerle las cosas para encajarlo Y la mujer que lleva aquí Aquí ya yo lo saqué Me hice un dueño Y la mujer que lleva aquí Me cuentan cuatro de eso A esto le vamos a hacer un ojo y ponerle el tornillo Así Y la mujer que lleva aquí Ya está la bocina Nada más solo que probarla Y la mujer que lleva aquí Ah, entonces sonó un rojo Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Que le pregunté a un señor El amor y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero Debería ser más importante Que el amor es Y la mujer que ahora sea no En un mundo le da la gana Y la mujer que lleva aquí